Hola amigos, bienvenidos al reporte del sargazo en Quintana Roo del 27 de julio del 2019. Mi nombre es Ege y en esta ocasión tengo las nuevas imágenes que descargué esta mañana del satélite Sentinel que nos va a permitir ver cuál es la situación actual de las 115 playas que tengo monitoreadas en el Observatorio Ciudadano del Sargazo. Vamos a ver los nuevos recales que van a llegar y también vamos a ver cómo afectó a Cancún los recales que les mostré ayer que pues bueno vimos el vídeo de cómo empezó a llegar y cómo fue evolucionando la arribazón de Sargazo a la costa de Cancún. Pues bueno vamos como siempre de norte a sur, como de costumbre Holbox no tiene nada de Sargazo, el norte de Cancún lo que es Costa Mujeres y Isla Mujeres permanece igual, libre de Sargazo y ahora sí vamos a la parte de la zona hotelera, la zona hotelera norte de Cancún. Tiene nada de Sargazo salvo un poquito de marea marrón según pude ver en la Cámara de Presidente Intercontinental y bueno vamos a la parte afectada que es esta barra de la playa de la región sur de la zona hotelera de Cancún. Como podemos ver aquí en los puntos rojos pues aquí están los recales que llegaron y de los que les hablé en el vídeo pasado que si no lo han visto pues pueden checarlo porque ahí se ve claramente cómo fue que llegó aquí a Playa Marlin una balsa de Sargazo bastante grande y bueno cómo se ha ido acumulando y cómo va pues por la marea distribuyéndose a lo largo de esta barra de la playa. Entonces hay tres zonas afectadas, Playa Chacmol, Lagarto, Gaviota Azul, también la parte de en medio Beach Palace, Playa Marlin, la zona de Hard Rock Hotel ya la están limpiando, es de las más limpias que se puede ver ahorita en redes sociales y bueno pues también esto ya empezó a afectar también a Playa Delfines, aquí vemos una acumulación importante de Sargazo en la costa y aquí también en estas motitas de color rojo. Ahora vamos a Puerto Morelos que se ha mantenido limpio pero bueno antes de pasar acá vamos a esta parte que si me han dicho que luego me salto en los vídeos es esta que le denominamos Riviera Cancún es una zona que poca gente conoce porque está llena pues de resorts y de lugares bastante privados pero bueno esta zona ha estado asediada por el Sargazo desde que inició la temporada nunca la he visto o nunca la he podido poner en una condición de Sargazo bajo porque ahí es donde están llegando los recales y pues bueno como pueden ver ahí vienen unas balsas bastante considerables que van a llegar seguramente a Moon Palace a toda la parte de la Riviera Cancún, a Ventura Park entonces pues si están hospedados allá tengan en cuenta que estas balsas se dirigen hacia las playas de allá. Ahora sí vamos a Puerto Morelos como habíamos quedado ahí la situación continúa de color verde como pueden ver en las imágenes del satélite no se alcanzan a ver balsas de Sargazo grandes que se puedan identificar por medio del satélite entonces ahí además que tienen las barreras y que hay un equipo que está haciendo muy buen trabajo que es el ejemplo para toda la Riviera Maya y yo creo que para todo el Caribe ahí está todo bastante bien y ya hacia el sur empezamos a notar que la tendencia es hacia amarillo es decir que hay playas con Sargazo moderado sin embargo pues bueno veo varias acumulaciones importantes por aquí por el Valentín Imperial Maya pues aquí podemos ver que en donde están los círculos rojos es porque aquí noté que hay acumulaciones importantes de Sargazo igualmente acá cerca de Punta Maroma vienen varias manchas que van a recalar a esta parte que bueno que ya había estado bastante limpia en los días pasados pero bueno pues ahorita está recibiendo recales de Sargazo vamos más al sur a ver la zona de Playa del Carmen como pueden ver en el mar cerca de Playa del Carmen no hay en este momento balsas de Sargazo además el viento pues nos está ayudando a que se mantenga limpia entonces la parte de en medio de Playa del Carmen en este momento tiene muy poco Sargazo puede ser que haya un poco de marea marrón porque como pueden ver aquí sí se ven unos puntos rojos que es la acumulación de Sargazo en las barreras también se puede ver de color amarillo más o menos toda la barrera que está protegiendo la costa de Playa del Carmen entonces hay poco Sargazo en general pero sí pueden encontrar marea marrón y un olor pues no muy agradable en general en la zona de Playa del Carmen ahora vámonos hacia Cozumel ahí las cosas están bien en la parte oeste como siempre y en la parte este pues ya pudimos constatar que sí se está mejorando de todas maneras la concentración de Sargazo es abundante no les recomiendo meterse a la playa de este lado pero sí podemos ver que hay menos Sargazo que la semana pasada aquí en el faro también en esta parte que es Cozumel este aquí podemos ver que en esta parte hay muchísimo Sargazo acumulado pero bueno hay un poco menos o sea lo hemos visto peor y también aquí en Playa Mezcalitos pues hay acumulación de Sargazo en la costa ahora vamos a Kumal que esta zona me preocupa porque pues ha estado bien ahorita si ven las cámaras web o las fotografías que he estado subiendo al Observatorio Ciudadano de Sargazo en Facebook y en Instagram pues van a poder ver que la bahía de Kumal y la playa principal de Kumal no tienen tanta acumulación de Sargazo sin embargo aquí es donde miren las pues la oleada de Sargazo que viene es una cadena bastante impresionante voy a mover aquí el Google Earth para que la podamos ver son kilómetros y kilómetros de Sargazo que amenaza con recalar en esa zona miren nada más las manchas son dos brazos bastante grandes ahí los pueden ver ustedes con el color magenta yo solamente pongo esa línea para poder medir de qué tamaño son estas balsas de Sargazo pues bueno son más de 19 kilómetros está verdaderamente gigante y bueno ya se está perfilando para llegar allá me preocupa porque puede ser que no solamente recale en toda esta costa sino que la corriente que se hace en la playa que es una corriente hacia el norte pues vaya a ir poco a poco distribuyendo el Sargazo por toda esta parte hasta llegar a Puerto Aventuras o quizás se extienda hasta Playa del Carmen no lo sabemos con seguridad pero bueno esta zona de Kumal puede ser que la racha que ha tenido esta semana de permanecer limpia pues bueno pare este fin de semana ya veremos qué pasa el lunes también en Tulum me encontré miren nada más esta mancha de Sargazo si es algo considerable no sé cómo fue que se acumuló tanto pero pues está más o menos a 10 kilómetros de la costa del punto más cercano de la costa de Tulum esto podría llegar a todas las playas que están adentro del Parque Nacional Playa Paraíso hoy está más o menos limpia Playa Maya Playa Pescadores y Santa Fe tienen bastante Sargazo pero menos que la semana pasada pero bueno esta racha puede ser que termine porque vienen estas manchas mega manchas de Sargazo estas realmente sí son grandes y de cuidado ojalá que pues pudiéramos hacer algo y se pudieran recoger en el mar sin embargo pues parece ser que todavía no tenemos lista esa parte de la estrategia y bueno acá en el sur de Tulum pues también vienen unos brazos de Sargazo se ha mantenido limpia la zona sur desde el Arco Maya hasta Alma Tulum pero bueno estas manchas de Sargazo muy probablemente reviertan nuevamente esa tendencia a permanecer limpias más abajo me encontré con otros cuerpos de Sargazo que se están acumulando parece ser que están como girando ahí haciendo un bucle y pues esto es lo que podría llegar acá a la zona hotelera de Tulum y bueno finalmente en Punta Allen también lo veo bastante afectado no se ven manchas de Sargazo cerca de la costa después vamos hasta Majahual y yo veo que la parte del puerto donde llegan los ferries digo los cruceros a la costa Maya pues no la veo con tanto Sargazo pero donde está el faro de Majahual ahí sí que hay una acumulación importante de Sargazo aquí también vemos unas pequeñas balsas que ya están llegando perdón se me quedó lo de Puerto Morelos ahí también podemos ver el clima de Majahual y por acá pues vemos que en la zona de los hoteles o donde están los clubes de playa pues la playa la costa se permanece limpia pero pues el Sargazo se está acumulando por acá por donde está el arrecife y más al sur pues vemos vemos completamente desatendida la playa pues porque no llegan muchos turistas por allá y pues esa esa situación sigue sigue más al sur hasta llegar a Xcalac que es el último punto que vamos a revisar en este video y pues como ven también está afectado aquí también hay otra mancha de Sargazo y pues bueno esperamos que así como hoy se juntaron muchísimas personas para ayudar a la comunidad de Majahual a limpiar esta acumulación tan importante de Sargazo pronto veamos otra brigada que llegue a Xcalac que son lugares que son de difícil acceso y que pues ayuden o contribuyan a limpiar de Sargazo toda la zona pues si les gusta la información por favor suscríbanse al canal yo estoy muy contento ya estamos a punto de llegar a 4 mil suscriptores no me imaginé que a tanta gente le fuera a interesar este tema que a mí me apasiona y los invito a darle like al video para que llegue a más personas y entre todos sepamos y estemos bien informados de cuál es la situación real de las playas de Quintana Roo en cuanto al Sargazo nos vemos en el próximo video hasta luego